Mi nombre es Rafael León Padilla, soy miembro del Comité Ejecutivo de la Centrada Unitaria de Trabajadores Públicos, soy director del Departamento de Educación, y desde el momento en que el doctor Fernando Marimón me informó de la constitución de la organización sindical, que estuvimos al frente con él ante la oficina del Ministerio de la Protección Social para presentar la documentación que implicaba la inscripción en el registro sindical de esta naciente organización sindical sin retrans, así es, sin retrans. Quiero manifestarles que es importante para nosotros y para ustedes que conozcan los verdaderos objetivos de lo que es la constitución de la organización sindical y para qué. Porque hay una mala interpretación de lo que es la organización sindical y a veces se hace mal uso de la organización sindical de tal manera que coloca como una mala imagen del movimiento sindical. Y nosotros, nos corresponde tratar por todos los medios de que esas situaciones no se presenten en las organizaciones sindicales y mucho menos en las nacientes. porque nos encontramos con compañeros y compañeras que no conocen bien qué es la organización sindical, para qué es la organización sindical, qué buscamos con la organización sindical y comenzamos entonces a creernos de que ya podemos hacer lo que nos dé la gana, porque ya estoy sindicalizado, porque ya estoy sindicalizado, porque ya estoy sindicalizado. Porque los estatutos del sindicato, porque los estatutos del sindicato son la carta de navegación por la que ustedes se van a guiar como miembros de la organización sindical. Y en ese sentido, es importante que la directiva les saque copia a los estatutos y se los entregue a cada uno de ustedes, para que sus actuaciones en torno a la organización sean de conformidad a los estatutos. Tenemos que hay que tener claro sobre lo que acaba de decir el compañero y yo se los dije cuando presentamos la documentación en la empresa a los cuatro compañeros que estaban con pies, de que en ese momento en el que se constituye el sindicato, ustedes deben dar un cambio en su comportamiento. Es decir, ustedes no deben abusar, no deben dar papaya. Porque a pesar de lo que nos ha manifestado el compañero presidente, que es así, los empresarios buscan de cómo acabar con la organización sindical. Y lo que no hacían antes de constituirse el sindicato, lo inician apenas se enteran en el que ustedes tomaron la decisión de cumplir, de acoger a un mandato constitucional como es la de constituir su sindicato. Les decía, busquen el artículo 38 de la Constitución Nacional para que vean qué dice. Tienen derecho a asociarse, a sindicalizarse los trabajadores, a crear sindicatos y los empresarios, entonces los empresarios del transporte son las empresas donde ustedes se encuentran. Y ellos están ahí para buscar cómo fortalecen sus intereses sobre la base de socavar y pisotear los de ustedes. Para eso se organizan y por eso los comentarios que algunos me han hecho, que es el de Montero, que es el otro hospital, porque ya saben que está el sindicato y a ellos no les conviene. Pero a ustedes sí les conviene. La organización sindical.